Si lo miramos con cierta perspectiva, América Latina es una especie de péndulo ideológico entre polos opuestos. Desde las dictaduras militares de los 70 y 80, pasando por la transición a la democracia, la lluvia de privatizaciones y la liberalización económica de los 90 o el estatismo todopoderoso del conocido como socialismo del siglo XXI. Casi que podríamos decir que en América Latina todo es o blanco o negro. El asalto de los partidarios de Bolsonaro al Congreso, a la Corte Suprema y al Palacio de Planalto, sede de la presidencia brasileña, han sido solo el último ejemplo de esta especie de furia apasional que frecuentemente tan difícil resulta de hacer compatible con la democracia. Una furia además que siempre, siempre está dominada por ciertos parámetros comunes que creo todos conocemos perfectamente. Pero, ¿y si en cierta forma y a pesar de los recientes acontecimientos este péndulo estuviera realmente resquebrajándose? ¿Puede estar América Latina ante un punto de inflexión ideológica? Arranquemos. Por cierto, hablando de puntos de inflexión, la guerra de Ucrania ha cambiado por completo. Las tornas se han invertido. Ahora es el ejército ucraniano quien lleva la iniciativa en el campo de batalla mientras las fuerzas rusas no paran de sumar nuevos fracasos. Sin embargo, el frente militar no es el único campo de batalla. En este caso, la guerra económica también juega un papel fundamental, especialmente para la capacidad de resistencia de Ucrania. Así que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿Cómo está evolucionando esta guerra económica? Si quieres saberlo no te pierdas el último vídeo de Si lo hubiera sabido, y el canal de información financiera de mutuactivos con el que participamos donde te cuentan todos los detalles. Os dejo el enlace en la descripción. Dicho esto, ahora sí, comencemos. Los primeros 10 años del siglo XXI sumergieron de lleno a prácticamente toda la región en lo que diferentes analistas políticos calificaron como la marea roja. En marzo de 2005, por ejemplo, se estimaba que el 75% de los 350 millones de habitantes de América Latina estaban gobernados por partidos de izquierdas. En aquella época podemos recordar a líderes como Hugo Chávez, Daniel Ortega, Lula da Silva, Rafael Correa, Evo Morales o la familia Kirchner haciendo numerosas reformas económicas y sociales para acercarse al socialismo y nutrir al Estado con cada vez más y más instrumentos intervencionistas. Y, ojo, que no sólo hablo del terreno económico. Lo de Caracas y Managua ya sabemos que fue mucho más allá de las cuentas públicas. Desde Ecuador decía Bolívar, o nos unimos de verdad o un nuevo coloniaje legaremos a la posteridad. El Banco del Sur, la Telesur, una televisora del Sur, una Petrosur, la Unidad Energética del Sur. Y eso por no hablar del propio asalto a la democracia. En aquella vorágine de entusiasmo socialista se generaron plataformas multilaterales como la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC o la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA. Vamos, que el proceso parecía del todo imparable. Pero, un momento, porque sin embargo, la corrupción y el voto popular, al menos allí donde se respetó, claro está, comenzaron a romper una por una las olas de toda esa inmensa marea roja. Fijaos. 24 de noviembre de 2015. Macri gana en Argentina y pone fin al kirchnerismo tras 12 años. 7 de diciembre de 2015. La oposición venezolana obtiene mayor número de escaños y controlará la Asamblea Nacional. 31 de agosto de 2016. Impeachment. Dilma Rousseff es destituida como presidenta de Brasil. 5 de febrero de 2018. Lenín Moreno bloquea a Rafael Correa. Ecuador vota en referéndum a favor de limitar a dos periodos el mandato presidencial. 28 de octubre de 2018. Bolsonaro es electo presidente de Brasil. Ya lo veis, el giro que la región pegó desde el año 2015 generó un escenario totalmente contrario a la marea roja, cuyas fuerzas quedaron muy debilitadas, aunque eso sí, no derrotadas. La victoria de López Obrador en México, seguida de la derrota de Mauricio Macri en 2019, a la par de las revueltas sociales en Chile y el regreso del partido de Evo Morales al poder en Bolivia en el año 2020, volvieron a patear el tablero político latinoamericano. Otra vez. Pero, ahora bien, ¿Fue esta sucesión de los hechos una especie de remake de La María Roja? Pues bien, veámoslo. La DEBACLE DEL RECAMBIO POLÍTICO Queridos amigos, amigas, cuando en julio de 2018 el 53,19% de los mexicanos llevaron a Andrés Manuel López Obrador AMLO a la presidencia, no sólo rompieron con la hegemonía del PRI en el país, la cual apenas había sido obremente erosionada por el PAN, sino que dieron la primera campanada del cambio que se avecinaba. Y es que, a pesar de que AMLO tuvo que convivir como una especie de lobo solitario, con presidentes disidentes al socialismo como Piñera en Chile, Bolsonaro en Brasil, Duque en Colombia o Macri en la Argentina, el estallido social en Chile y Ecuador en 2019 terminaron por abrir de nuevo en la caja de Pandora en la región. La ola de disturbios en Santiago, que terminó provocando incluso el inicio de un proceso constituyente, fue posiblemente un shock tremendamente traumático para los países contrarios a la Rusia Roja. Hasta ese momento el modelo chileno había servido como un ejemplo de estabilidad y crecimiento gracias a sus políticas más orientadas al mercado. Sin embargo, tras los disturbios, esa idea, ese modelo, empezó a dejar de ser un objetivo para convertirse en un mito con un alto coste político. Claro, si ese era el resultado, ¿quién iba a querer replicar el modelo? Y ¿sabéis qué? Fue justo entonces cuando desde Caracas los melancólicos custodios del conocido como socialismo del siglo XXI comenzaron a vaticinar un huracán ideológico que volvería a posicionar otra vez a la izquierda en lo más alto del poder político. Sin embargo, lo cierto es que esta vez la historia fue muy diferente. Al menos muy diferente de lo que los maduros, cabellos y compañía tenían en mente. Aquellos estallidos de violencia no hicieron que la sociedad reclamase el regreso de los referentes y los custodios de la marea roja, sino que en cambio generaron resultados un tanto aguados. Ni para unos ni para otros. Atentos. Si vemos la tendencia de los gobiernos más destacados de América Latina en el año 2019, podemos constatar que la izquierda había sido diezmada del mapa político de la región, salvo por algunos casos concretos como México, Nicaragua, Cuba o Venezuela. Sin embargo, unos tres años después, la brisa bolivariana parece haber hecho su trabajo, con cambiazos tan llamativos como los que se han dado incluso en bastiones del centro derecha latinoamericano como Colombia. Si tenemos en cuenta el mapa, parece bastante claro. Podemos decir que la marea roja está de vuelta, que el socialismo del siglo XXI se ha hecho de nuevo con el poder. Otra vez la revolución bolivariana vuelve a marcar la música a seguir, ¿verdad? Pues lo cierto es que no. Sí, a ver, los partidos de izquierdas y en ocasiones partidos y movimientos muy vinculados a la vieja guardia bolivariana se han hecho de nuevo con el poder. Sin embargo, lo cierto es que el perfil de los actuales líderes parece muy distante de lo que en su día hubieran defendido los Chávez, Castro, Ortega y compañía. ¿No me creéis? Pues fijaos, fijaos. Por 104 votos a favor, 18 en contra y 24 abstenciones, la Cámara aprobó una resolución promovida por representantes de la UDI que respalda las declaraciones del presidente Gabriel Boric respecto de los regímenes dictatoriales de Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Qué sientes de que lo compran con Hugo Chávez? Pues que es una calumnia, eso sí. Chávez, digamos, hizo una promesa a su sociedad, digamos, una distribución social de la renta petrolera, que es de lo que viven los venezolanos. El pueblo votó por él varias veces, pero la promesa quedó incumplida. ¿En qué sentido? En que realmente no se puede construir una equidad social, una justicia social, en una economía que solo extrae petróleo. Una cosa, yo gustaría de desejar para Venezuela lo que yo quiero para el Brasil. Yo quiero que las elecciones sean siempre más libres, sean menos, que se acabe el resultado. 28 de enero de 2022. Con apoyo argentino, la ONU vuelve a condenar al régimen de Maduro en Venezuela. Es decir, la región giró a la izquierda. Eso es innegable. Sin embargo, esa izquierda parece algo diferente a la que protagonizó el comienzo del siglo. No parece ni de lejos esa izquierda revolucionaria que estaba enamorada de los largos discursos de Hugo Chávez. Los nuevos gobiernos encarnan algo así como una especie de socialismo latinoamericano diluido. Quizás incluso una especie de socialdemocracia latina. Y, ¿qué queréis que os diga? Nos pueden gustar más o menos estas corrientes políticas, pero no creo que haya muchas dudas respecto a que parece mucho mejor, en todos los aspectos, que los movimientos revolucionarios de principio de siglo. Por lo general, los nuevos gobiernos no hablan de revoluciones, expropiaciones, nacionalizaciones ni cosas por el estilo. Y eso parece un avance, porque a la larga puede generar mucha más estabilidad. Insisto, incluso aunque no nos gusten sus políticas, el cambio de cromos ha llevado a una América Latina política mucho menos radical. Incluso Lula ha ganado las elecciones en Brasil con un tiquete electoral que tiene como compañero de fórmula a Geraldo Alquim, un referente del centro derecha brasileño y un antiguo contrincante electoral del propio Lula. Quizás, de alguna forma, Petro siga siendo en parte la única excepción. Parece sentirse demasiado cómodo con tiranos como Maduro, pero incluso en Colombia la realidad política bajo Petro no tiene nada que ver con lo que fueron la mayoría de los movimientos de izquierda latinoamericanos durante comienzos del siglo XXI. Y la pregunta es ¿A qué se debe este repentino cambio? ¿Es una cuestión generacional? ¿Es fruto de la autocrítica de la izquierda latinoamericana? ¿Es, no sé, por querer emular a los países europeos? Pues quizás, probablemente sea un poco de todo. Claro que hay otro factor que puede haber contribuido a esta pérdida de influencia. Y estoy hablando del factor financiero. Sí, sí, me habéis escuchado bien. Atentos. Queridos amigos, amigas, la María Roja de principios de siglo tenía un epicentro. Caracas. Desde la capital venezolana Hugo Chávez se posicionaba como un referente político, pero también financiero. Especialmente para todos los aventureros de la época. Fijaos. 4 de enero de 2006. Evo Morales se suma al proyecto antineoliberal y antiimperialista de Chávez en su visita a Venezuela. Uno de los convenios firmados serán los 30 millones de dólares que Chávez ha comprometido a entregar a Bolivia para obras sociales, además de suministrar todo el combustible que consume Bolivia. 17 de febrero de 2006. Venezuela disfruta de su bonanza petrolera. Los expertos creen que el presidente Chávez ha gastado unos 5.000 millones de dólares en empresas energéticas fuera de Venezuela, incluidas refinerías de petróleo nuevas o de operación conjunta en Cuba, Uruguay y Brasil. 22 de noviembre de 2007. Venezuela sigue acaparando deuda argentina. 29 de septiembre de 2009. Ecuador acepta la donación de 6 cazas de Venezuela. 16 de abril de 2008. Venezuela oficializa acuerdos de suministro crudo a Bolivia, Haití y Nicaragua. Venezuela oficializó 3 acuerdos de suministro directo de crudo por un total de 1,48 millones de barriles mensuales a Bolivia, Nicaragua y Haití, en condiciones especiales de pago que incluyen intereses del 2% anual. Ya lo veis, la tarjeta de crédito hacía pagos por aquí y por allá como si no hubiera mañana. Y por supuesto también financiaba a todo tipo de movimientos políticos muy radicalizados de izquierdas. Todo esto contribuyó a reunir a un púlpito de gobiernos alrededor de aquel utópico proyecto de la patria grande o mejor dicho, la chequera grande. Pero si todo esto ocurría de manera oficial, por debajo de la mesa se estima que la asistencia del chavismo a sus aliados era más compleja. Y el caso más emblemático sería el de Antonini Wilson, quien reconoció, tras ser capturado en Buenos Aires, llevar cerca de 800.000 dólares de PDVSA para financiar la campaña de Cristina Kirchner en 2007. Y es que claro, si la fiesta era gratis, ¿por qué no sumarse? Eso es lo que debieron de pensar muchos líderes políticos de primera, segunda y tercera fila de la región. Líderes políticos que ahora se han cambiado de chaqueta. Además, está claro que los que cogían el dinero e invitaban a las copas eran los más populares de la clase. Sin embargo, hoy las cosas son completamente distintas. La Venezuela de hoy está prácticamente quebrada, sin posibilidades de respaldar económicamente ningún proyecto político relevante. El descalabro de las cuentas públicas producto de la compulsiva nacionalización de las industrias privadas y la falta de inversión en materia de infraestructura petrolera ha hecho que Venezuela no sea capaz siquiera de extraer su propio petróleo. Y eso hablando de un país que tiene las mayores reservas de crudo convencional del mundo es de suspenso mayúsculo. Y eso era en 2019 porque en 2022 apenas pudieron producir unos 700.000 barriles diarios. Claro, cuando tienes las arcas llenas te puedes dar todo tipo de caprichos. Pero cuando están vacías eso ya es otra historia. Pero sigamos. Si volvemos al mapa político de 2022, es evidente que las corrientes electorales han cambiado hacia la izquierda. Pero como ya hemos dicho, los referentes que han llegado al poder son algo distintos. Al menos han cambiado respecto a lo que era la norma habitual en la primera década del siglo XXI. Ahora mantienen discursos más moderados y no dudan en enarbolar la bandera de la tercera vía. Lo que, insisto, no quiere decir que su proyecto político tenga que resultarnos atractivos. Eso ya dependerá de cada cual. Y además las sociedades también parecen más críticas. Ahí tenemos por ejemplo la derrota del referéndum sobre la nueva constitución en Chile, la victoria de las reformas de la callepo en Uruguay o el cambio de signo político que parece que se avecina en la Argentina. Los nuevos líderes de izquierdas no solo no están viviendo una luna de miel, sino que en muchos casos están perdiendo muchas de sus grandes batallas políticas. Y eso a pesar de haberse moderado por el camino. Y por todo esto decimos que el histórico péndulo de la política latinoamericana puede haberse roto. Claro que quizás pensar Latinoamérica en una función izquierda-derecha pueda ser algo anticuado. En los últimos años la región parece haberse aproximado a una dinámica más de tipo populismo o antipopulismo ante el fracaso de los personalismos de Cristina Fernández Kirchner, Evo Morales o Rafael Correa. Sea como sea es que de esta forma es por lo que quizás la ola haya dejado de ser estrictamente rosa para ser algo más rosada. Y en cualquier caso este 2023 viene con una agenda más que movida para reconocer cuál será el nuevo péndulo político que marcará el ritmo en la región. Guillermo Lasso enfrentará un referéndum en febrero donde someterá los pilares de su programa de gobierno al voto popular, buscando al estilo de la calle Pou empoderar su gestión en el resto del mandato. Por su parte Guatemala, Paraguay y Argentina tendrán que renovar sus ejecutivos, mientras que Petro tendrá en las elecciones regionales de octubre su primer tese electoral como presidente. Luego la feroz lucha interna del oficialismo en Bolivia y la crisis institucional de Perú siembra de interrogantes el porvenir de dichas naciones, mientras que el desarrollo del gobierno de Lula en Brasil será clave para entender hacia dónde demonios se mueve la izquierda latinoamericana. ¿Será esta cada vez más rosa? Te guste más o te guste menos este tipo de movimientos, creo que la inmensa mayoría podemos coincidir que sería una buena noticia, sobre todo si tenemos en cuenta el historial de esta región. Claro que con América Latina nunca se sabe. Pero sea como sea, llegados hasta aquí turno para ti. ¿Qué piensas sobre la ola rosa que actualmente tiñe la región? ¿Crees que el proyecto del socialismo del siglo XXI ya quedó descartado o puede resurgir? ¿Está la izquierda latinoamericana renovándose o solo guarda las apariencias? Dejadnos por aquí abajo vuestros comentarios y abramos debate. Por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante no olvidéis darle al like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!